jajaja que mirado que mirado vago jajaja muy bien, ojala que eso no se repita que lamentable la gente pregunta tendrán defibrilador imagines que es igual una obligación no tienen hermano no no hermano se nota que haces muchos ejercicios jajaja bien y ese tatuaje ese tatuaje jajaja 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 para 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 ya paso el carro del helado sacate nomas sacate eso si esos son los de cr7 jajaja anda para allá bobo eh los de mamores son un club de stripper dice el rgb no bueno dejaremos este jajaja cambiemos de tema Juan vamos a dejar este episodio bueno bueno